Desde Uruguay vine especialmente a cumplir el sueño a esta chica que se llama... Lorea Ella soñía... Soy yo, si vienen personas que te vienen a Sabiña del Mar a seguirte... ¿De Uruguay? De Uruguay, de Uruguay ¿Qué haces acá? Te vienen a entrevistar, digo, era tu sueño el que te entrevistara Totalmente, no lo puedo... no lo puedo creer Me dijeron que cantabas, ¿no? Sí, yo canto, sí, sí Y canto y a veces revolvamos el poncho, llevamos folclores y... Ay... ¿Estás muy emocionada? Sí, no puedo ni hablar Es una estrella, ¿eh? Es una estrella total, aparte de Uruguay, no sabemos En Uruguay es como la estrella máxima No me dijeron Y me dijeron en Argentina, de Alequito Y acá en Chile no saben la gente que está esperándole allá afuera del hotel Apenas pude entrar, no sabía lo que fue eso Le tiraron todo el pelo, no te... Sí, sí, me arañaron todo, sí, sí Me arrancaron el pelo, que es una peluca, que es una peluca Me dijeron Sí, sí, sí Impresionante Igualmente vos tocás porque no puedo creer que está de cambio con esto No, no, pero a las estrellas... no, como yo no... no permito que me toque No, no Ese tipo, viste... Que me parece que no es de verdad Que lo veo en la televisión siempre y me parece que no es de verdad No es de verdad, sí Sí, sí, sí ¿Es emocionada con la nota que dijiste el otro día? Todavía sí, ¿no? Y una estrella me entreviste para mí Sí, es muy importante para vos Muy importante ¿Quién viña del mar era de tus sueños? Claro, sí Sí, sí, ¿no? No hay que preguntarás vos, ¿eh? Pero por supuesto, por supuesto Sí, vos sueños Está, bueno... Muchas gracias Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!